El alcalde de Mexicano, Simón Paz, entregó ayuda monetaria a los vendedores afectados por los disturbios del pasado 2 de diciembre, en donde quedaron 10 puestos quemados, de estos, 7 quedaron con pérdidas totales. El primer acuerdo que tomamos fue tomar la decisión de entregarle esta tarde a las señoras el capital semilla para que continúen con su labor. Ese fue el primer acuerdo en donde decidimos entregarles a las personas que tienen dos puestos, les íbamos a entregar 3 mil dólares esta tarde, a los que tienen un puesto les íbamos a entregar 2 mil dólares, con el objetivo de que estas personas continúen siendo entes productivos para este municipio. Capital semilla fue aprobado de manera unánime por el Consejo Municipal de Mexicanos, Y dichos fondos estarán siendo utilizados para que los vendedores regresen a sus actividades normales. Convencidos pues de que es una necesidad también de que este tipo de hechos no se vuelvan a dar en nuestros mexicanos. Estamos claros que estos hechos no deben de quedar en la impunidad. Los montos entregados dependen del estudio de pérdidas realizado por personal de la alcaldía, y van desde los mil dólares hasta los tres mil. Todo esto lo hacemos dentro del marco de la legalidad, porque todo lo que estamos haciendo viene a desarrollar nuestro municipio, viene a transformar nuestros mexicanos. Entonces eso es lo que estamos haciendo, esos son los acuerdos que esta mañana el Consejo en pleno tomó. Para los comerciantes la noticia los dejó sorprendidos, y agradecieron el apoyo de la comuna. Estoy sorprendida porque la respuesta ha sido muy inmediata, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo estoy súper agradecida con el señor alcalde porque tomó a bien, ¿verdad? Las personas que están afectadas, que están aquí presentes, estamos consternadas, ¿verdad? De la ayuda tan inmediata que él nos dio, nos escuchó. Además, durante la ayuda, Paz comentó que el Consejo Municipal ya evaluó la posibilidad de construir un nuevo mercado municipal, algo que no se ha hecho en los últimos 20 años en el municipio. Rodrigo Arevalo, Meganoticias, 19.